Hola, ¿qué tal? Soy Mayra Palomo y el día de hoy te quiero compartir cómo usar Google Academic y cómo usar libros de Google para fomentar la investigación y la lectura de nuestros alumnos. En este espacio y en ambos espacios es importante que se des de alta con sus cuentas de G Suite porque estas herramientas nos permiten crear una biblioteca para ir guardando aquellos artículos o libros de relevancia para nosotros. Yo en este caso voy a acceder y yo ya estoy dada de alta. Aquí a ti te aparecerá ingresar. Simple y sencillamente vas a acceder y si ya estabas unificado con tu cuenta de G Suite va a registrarse que estás empezando a usar este espacio con tu cuenta. Entonces, por ejemplo, yo aquí quiero utilizar y buscar un artículo de Carol Tomilson que me recomendaron que es de la fecha entre el 2010 y 2014. Del lado izquierdo yo puedo filtrar la información incluso por un intervalo. En este caso yo lo voy a poner del 2010 al 2014 y voy a aplicar la búsqueda. Estos artículos yo puedo ir identificando cuál es el que me interesa. Los puedo ir destacando con esta estrellita. Al momento de yo irlos destacando me los vaya a ir guardando en mi biblioteca. Entonces, si yo me voy a la biblioteca voy a ver que tengo una serie de artículos de este actor interesantes que ya yo previamente identifique. Entonces, voy a irme para atrás porque me gustaría establecer una alerta para que me dé información de Carol Tomilson y me llegue a mi correo en donde me muestra un máximo de 10 resultados. Vamos a crear la alerta. Entonces, nuevos artículos o nuevos resultados cuando haya de Carol Tomilson se va a activar esta alerta y me va a llegar por correo. Entonces, este espacio yo lo tiene un menú en el cual yo puedo ver mi perfil, puedo categorizarlo, puedo dar áreas de interés. Esto es importante porque cuando estamos en la búsqueda nos puede servir como factor de búsqueda. Y también poder ver la biblioteca. La biblioteca donde nosotros tenemos la serie de artículos que hemos identificado como relevantes para nosotros. En este espacio vemos artículos, libros, documentos que están poniendo a nuestro servicio para la búsqueda y fomentar la investigación. Pero el otro espacio que yo les comentaba que se llama libros de Google, vamos a encontrar solo libros de lectura que son gratuitos para fomentar la lectura en nuestros alumnos. Entonces, si yo busco de un autor en especial de Idelfonso Falcones, voy a ver que van a mostrarme una serie de libros en el cual él es autor. Supongamos que este es el que quiero comenzar a leer y lo voy a agregar a mi biblioteca dentro de la categoría de favoritos. Entonces, para yo ubicar la biblioteca de libros que tengo reservados para la lectura, me voy a ir a este espacio donde dice libros y voy a ver una serie de libros que ya he ido eligiendo, que en este caso es en la categoría o en la colección de favoritos y aquí puedo encontrarlos.